Hola compañero, compañeradera, ¿cómo estás? Hoy vengo en realidad a hablarte, hacerte una invitación. Esta invitación tiene que ver con la única escuela online de bioenergía en el mundo. Ya existe, se llama CBAO, la he creado yo, ha iniciado hace diez meses y hoy quiero hablarte, quiero explicarte de qué trata CBAO. CBAO es un lugar en donde nos encontramos personas de diferentes partes del mundo, que hablamos el idioma español, en donde aprovechamos todo el conocimiento adquirido a lo largo de nuestras vidas, lo integramos y vamos mejorando nuestra vida misma. Vamos dando la respuesta a todo aquello que nos ha bloqueado, a todo aquello que hace interferencia o desequilibrio en nuestras vidas. Somos personas que queremos salir adelante, somos personas que queremos dejar una marca en el mundo. Somos personas que queremos crecer, queremos mejorar nuestros negocios, nuestras familias, queremos ser mejores personas cada día. Somos personas que somos padres, algunos son más jóvenes, personas casadas, personas solteras, jamás de casa, terapeutas, personas con estudios, personas con estudios, personas con oficios. Lo que nos hace diferentes en CBAO es algo que integramos, es algo que consideramos una riqueza. Si vos sos una persona que siente que su vida está bloqueada en en algún aspecto, en algún aspecto o en muchos aspectos, ya sea en salud, en dinero, en crecimiento personal, en disfrute, en felicidad de la vida misma. Y sentís que has recorrido mucho camino, sin embargo no encontraste algo que realmente puedas sentir como propio. CBAO es para vos. No interesa en qué lugar del mundo te encontrás. Si estás escuchando este audio es porque podés entenderme. Y si podés entenderme, créeme, que en CBAO vas a encontrar un lugar en donde podés hablar de estos problemas, donde podés aprovechar técnicas y metodologías que ya ha brindado en el mundo. Nosotros ahora las tomamos y las aplicamos. Todo en CBAO es natural. Utilizamos herramientas energéticas energéticas. Utilizamos solamente la energía del cuerpo, de la mente y del espíritu. Por lo tanto, en CBAO todo es ganancia. Partimos desde la base de un ganar-ganar. Esta invitación está dirigida a vos, si querés realmente iniciar un camino de transformación personal, en donde te sientas libre de expresar lo que te sucede o no. Donde seas libre de, podés ver todas estas clases, workshop en diferido, una vez que ya está grabado. O podés participar también en vivo y en directo. CBAO es una oportunidad de crecimiento, de expansión de conciencia. Y si estás viendo este mensaje, si lo estás escuchando, piensa por qué llegaste hasta este momento. Y piensa si si lo estás aprovechando o no. Esta es una invitación para vos. Es una invitación para para dar respuesta a todo eso que estás dejando ahí estancado. Todo eso que dijiste alguna vez, uy, algún día lo voy a hacer. Ahora tenés la oportunidad de realmente integrarte a un grupo, a un equipo de personas muy diferentes entre sí que, sin embargo, queremos conseguir algo en común. Eso en común es evolucionar. Nosotros, cada uno, nuestra familia, el entorno y la tierra misma. Para eso estamos. Es mi mensaje para vos. CBAO tiene las puertas abiertas. Es online, por eso lo podés hacer desde tu casa, desde tu celular. Si querés integrarte y querés conocer más de cuánto cuesta la membresía, cómo podés acceder a esa membresía, cuáles son los requisitos básicos, que son muy poquitos, escríbeme, envíame un mail a analista11 arroba gmail.com o envíame un WhatsApp a 5411 312 71 700 Me envías un mensaje y me decís, Gabriela, quiero ingresar a CBAO. ¿Cuáles son los requisitos? La invitación está hecha, así que de vos depende recapacitar y pensar. ¿Me conviene CBAO? ¿Quiero estar ahí? ¿Quiero crecer? ¿Me quiero dar esta oportunidad? ¿Me merezco CBAO? Si tu respuesta es sí o si tenés al menos una duda de ¿será que es para mí? Escríbeme, consulta y yo te acerco toda la información. Ahora, la decisión es tuya. Un abrazo y ojalá nos encontremos en el próximo workshop de CBAO. Saludos. Saludos.